Esto se pone caliente, esto se pone caliente, esto se pone caliente, las noticias, caliente, el show business, caliente, lo que pasa, caliente, mira, con los artistas, con los artistas, las noticias, se entretienen, caliente, 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 y la, oye, de verdad, Cecilia, yo te digo algo, yo tengo años que no me he visto de rosado, me he vestido de rosado, porque tú me llevas, me tiras hasta aquí, yo te voy a decir, un gusto de buena moda, un hombre vestido de rosado se ve increíblemente bien, así que te ves galante, ves espectacular, aparte estamos contagiados con el rosado, el mundo entero, con la Barbie, hay que ir a ver la película. Bueno, hoy estamos muy felices también porque tenemos mucha gente querida, invitada, así que vamos de inmediato con esta primera agrupación, ¡A los Mocos! ¡Bravo! Recibimos a Giovanni y por supuesto a Wilmer Salazar, qué gusto tenerlos con nosotros, músicos que vienen a llenar de ritmo y de sabor este maravilloso programa, ¿cómo están? Buenísimo, buenos días, buenos días, muchas gracias por la invitación, bueno, yo llamé a Osman y Osman, claro, como siempre, felices, felices estrenando temas, de la mano de Wilmer Tambora, Wilmer, Wilmer Tambora, Wilmer, tú dices Wilmer Tambora y yo empiezo. Mira, y además tú sabes que Wilmer tiene muchísimo tiempo, por supuesto, no solamente en la producción musical, pero además Alomaco tiene 20 años, o sea, se dice fácil, pero una formación desde hace 20 años y un reencuentro que hubo gracias a la petición del público, porque eso es muy valioso y muy importante, porque además el video ya tiene 10 mil reproducciones, así que es una locura, por favor, danos tu versión de los hechos. Bueno, estábamos sin hacer nada con el merengue, con Alomaco, y nos encontramos acá en Miami, entonces, vamos a volver a hacer Alomaco, bueno, llamamos a Juan Carlos desde Nueva York, él vino para acá, hicimos, nos planificamos, yo compuse una canción, la escribí, soy un estúpido, bueno, yo he sido estúpido, él ha sido estúpido, todos hemos sido estúpidos, nos han pegado. Nos han engañado. Hicimos un recuento, la gente lo pidió, y ahora estamos, Wilmer y yo, frente a este proyecto que se llama Alomaco, como siempre, hemos estado. Y se está poniendo caliente cada vez más, las cosas han ido evolucionando de tal manera que nos hemos emocionado poco a poco, mucho más, 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 y como hacemos merengue desde hace mucho tiempo, Bueno, vamos a darle merengue porque la música está dando un vuelco diferente y entonces nosotros tenemos, queremos mantener las raíces del merengue dominicano. Este es un merengue mucho más atrás, pero también con Alomaco. Con un toque maracucho, con un toque maracucho. Que bien bueno, con ese toque maracucho. El toque maracucho es genial, eso me gusta ese tema, porque el merengue no muere, se transforma, es que nada muere, todo se va transformando, y me encanta que ustedes hayan decidido reencontrarse con esto para poner su sello. ¿Cómo les ha recibido el público latino este merengue? Bueno, excelente, apenas el video tiene dos semanas y ya casi alcanzamos los mil, perdón, los diez mil, o sea que eso quiere decir que vamos bien. Hemos tenido algunas presentaciones sobre todo en sitios dominicanos y de puertorriqueños y la aceptación ha sido muy buena. Qué bien, qué alegría, porque además lo bueno que tiene Miami es eso, la diversificación, también la oportunidad de conectarnos con otros mercados. Ahora bien, hay algo que independientemente que estamos celebrando, que es la música, y que este tema es un éxito, el contenido de esta canción tiene que ver con la infidelidad, o sea, realmente... Y es como una no ver el video. O sea, el hombre se siente también víctima de la manipulación femenina, hablen ahora o caen para siempre. Puede pasar. Mira, y tengo que defender mi género aquí, porque soy la única mujer, pero ahí vamos. La mamá de Wilmer lo llama y le dice, ¿qué te dice tu mamá? Mi mamá me dice, pero mi hijo te divorciaste hace mucho tiempo, ¿por qué esa canción soy un estúpido? No, 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 es que eso no es solamente a mí, mamá. Eso le ha pasado a mucha gente. Pero bueno, si yo veo que me ha pasado a mí, que me ha sucedido, sí, realmente me ha sucedido a mí. Sirvió de coyote. Ay, imagínate, te traje a la puerta. No, ya le está hablando muy bien. Y te dejó acá. ¿O por otro? No, 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 yo te... O por cuatro. Y ya se pone caliente. Ay, ha sido víctima de infidelidad. Sí, 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 lo que pasa es que... Todo, yo también. Yo he sido víctima de infidelidad. No, yo no. ¡No! ¡Qué bueno! El niño sabe... Lo que pasa es que... No, no hay que usar la fórmula. No, eres el niño Jesús del pesebre. ¡Qué bueno! El machismo no deja decir las verdades. Mira, tú sabes que dicen que las infidelidades le duelen más al hombre, o sea, al hombre le duele mucho más. El ego masculino. Y nos ponemos flacos, cabezones, nos dejamos crecer la barba, nos ponemos muy feos cuando eso pasa. Sí. Perdemos kilos y todo, así que esa es la mejor dieta. De verdad que sí. Bueno, tenemos, tenemos, ahí tenemos imágenes, el tiempo apremia, pero estamos muy felices, de verdad, de que Alomaco esté de vuelta, que esta agrupación que nos llevó tanta alegría, bueno, vuelva. Planes, proyectos, ¿dónde los vemos? Presentaciones. Dentro de poco tenemos, algunas van a estar en nuestras redes sociales, que las sigan, alomaco.oficial, en Instagram. Ahí vamos a estar informando todo lo que tenemos. Estamos en planificaciones con algunas alcaldías, algunos sitios nocturnos también. Vamos a estar en un sitio de dominicanos dentro de, aparte, tres, cuatro semanas. Pero a través de la cuenta de Alomaco vamos a saber, ¿cierto? Vamos a saber, sí. Orlando. Y Houston también. Y Houston. Ya está todo, ya está el contrato formado. Vayan, vayan a todas las ciudades. Y la oportunidad del amor volvió, se está dando la oportunidad. Estoy totalmente feliz, 100% feliz, porque cuando un ciclo se cierra es para algo mucho mejor. Siempre así, el que no esté feliz, no puede vivir infeliz. Nos vamos cantando un pedacito de Soy un estúpido. Me enamoré como un tonto desquiciado. Soy un estúpido, 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 estúpido. Por creer en la franja de tu amor. Y se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, se pone caliente, como Juan se pone caliente. Vamos a hacer el demo, se pone caliente. También tienen variedad de pescados, tienen parque infantil para los consentidos de la casa. Cosas ricas, como por ejemplo cachapa con quesito de mano y carnita. Así que lo puedes disfrutar, es muy sencillo. Tienes que venir, hay parqueos por toda la zona alrededor. Te estacionas completamente gratis y disfruta de todo esto. De música, de entretenimiento, de buena comida en un maravilloso ambiente familiar. Ven a mi carencia, Carmen Vara.